Hoy recibimos al director nacional, a Gustavo Vera, ¿verdad? Muy contentos porque hoy se va a integrar la mesa con varios actores. Y sí, bueno, no deja de preocuparnos siempre el tema de la explotación laboral en el sector rural. Así que poder trabajar con organismos nacionales y provinciales es muy importante como lo vinimos haciendo con la Secretaría de Seguridad de la provincia, ¿verdad? Enrique, este tema que solía preocupar el tema de la explotación, la trata, ¿fue en disminución? ¿Y esto a qué se puede deber? Digo, los controles, ¿hay más rigurosidad, mayor presencia de los organismos? Sí, en realidad estamos mejorando porque en tres años de gestión solo he encontrado un menor en un campo, ¿verdad? Así que hemos disminuido bastante a través de la fiscalización. Bueno, hay cosas que mejorar en el campo, ¿verdad? En cuanto a lo que son los albergues, las condiciones que vienen los trabajadores. Así que hay mucha tarea por hacer y, bueno, es muy importante que de un organismo nacional hoy, a través de Gustavo Vera, nos esté visitando acá en Catamarca. Gracias por ver el video.